Hola a todo el mundo, estoy a esperar porque mi palestra no está, ainda no encontrarán. Voy a aproveitar este momento para presentarme un poco. Eu no soy de Brasil, vocês verán. Yo soy de España, aquí, pero me gusta mucho de Brasil, mis abuelos son portugueses de Portugal. Y entiendo muy bien el portugués, pero hablo un poco, porque es portugués, sí. Entonces, deseo no hacer muchos errores, deseo que ustedes entendan todo. Y voy a intentar hacer lo mejor posible. Ok? Gracias. Bien, vamos comenzar. No tengo mucho tiempo y lo que tengo para enseñar es mucho, mucho, mucho. Como el logo del Congreso es como vivir más de 100 años con salud, quiero comenzar diciendo que el Dr. Grabovoy no habla de vivir 100 años ni 200 años. Él habla de vivir eternamente con este mismo cuerpo, sin necesidad de trocar, de morir y de nuevo reencarnar. Porque es posible, es posible tener un cuerpo perfecto, saludable hasta siempre. Vamos allá, entonces. ¿Quién soy yo? Yo comencé mi trabajo. Como todas las personas, hice una carrera, o casi todas las personas. Fíjé una carrera y comencé mi trabajo. Pero desde pequeña yo sentía que tenía que haber algo más que acordar a las 6 de la mañana, volver a casa a las 18 y estar esperando para el final de la semana para poder hacer lo que me gustaba hacer. Entonces, yo trabajaba y trabajaba y también estudaba aquellas cosas que me gustaba hacer. Todo orientado para terapias holísticas. Y por eso es que comencé a estudar. Ahora solo dedico mi tiempo para enseñar lo que el Dr. Grabovoy me enseñó en Belgrado. Pero también, como ven, pueden ver en las slides. Estoy diplomada en terapia clar con el Dr. Ignacio Chamorro, que mañana voy a palestrar también. Soy profesora para España de bioletrografía, de descomposición iónica del cuerpo. También soy naturopa y terapeuta en flores florales de Bach. Y profesora de Reiki en las tres escuelas más importantes que hay. Pero ahora, como he dicho, solamente trabajo con las secuencias numéricas. ¿Por qué? Porque encontré en ellas lo que siempre estuve a buscar. Que es la totalidad. Después voy a explicar por qué, para que ustedes comprendan también. Desculpa. Aquí. Quiero hablar un poquito del Dr. Grabovoy, porque es una persona importante aquí. Él es ruso y está muy, 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 muy de nuestro carácter. El brasileño español es muy alegre, muy afable. Pero no por eso es que sean antipáticos. ¿Antipáticos se habla? Sí. Al contrario, son gente muy fiable, pero es difícil que él se ríe. Para él, todo lo que acontece a un nivel individual, acontece también a un nivel global. Esto no es nuevo. Nosotros que estamos aquí y que tenemos inquietudes espirituales, ya sabemos esto. Pero él le da una orientación diferente, porque él habla desde el punto de vista de la información. Él dice que todo en este universo no es energía, sino información. Es información. Y de la información es que nos llega esa energía. Nos apercibemos a energía, si somos sensibles, pero no tenemos la capacidad aún de apercibir la información que está en todo. Y eso es lo que él quiere que nos aprendamos a hacer. Que podamos pegar la información y con ella, con ella, con ellas, mudar las creencias que nos limitan. Que nos dejan ser lo que realmente somos. Y que somos nosotros. Seres perfeitos. Completamente, cheios, completos. No necesitamos nada. Cualquier cosa, boa o mal, que ocurra en nuestro entorno, en nuestro ambiente, está no solo afectando a nosotros mismos, sino también a todo el universo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos y como que damos, porque eso va a venir de vuelta. Entonces, él es un científico. Para mí es muy importante esto, no porque sea mejor ser científico, yo no soy científica y soy tan importante como él o como cualquier de ustedes. Lo que es importante de esto es que él, además de ser científico, es también la persona más espiritual que yo conocí nunca. Él es la unión de la espiritualidad y la ciencia. Y es muy importante esto para este mundo, porque yo no sé aquí en Brasil, pero en España la ciencia y la espiritualidad tienen una lucha a muerte. Si usted es espiritual, usted es holístico, tiene que luchar contra todo el científico, porque ellos necesitan hacer esta división, pero no hay división. La ciencia y la espiritualidad es lo mismo, porque está en nosotros. No somos físicos y no somos espirituales. ¿Es o no es? Entonces, él ahora está traziendo todo esto, esta mistura de espiritualidad y ciencia para aquí, para el occidente. ¿Ok? Y es muy importante su trabajo. Él es doctor en matemática aplicada y es autor de más de 500 libros. Algunos de ellos, yo estoy a traducir en español y con el tiempo, yo voy a traducir también para el portugués. Porque creo que es muy importante que las personas tengan esta información para poder comprender y para poder cambiar todo el mundo. Él dice que el mundo es el paraíso que la iglesia muchas veces dijo que teníamos y que perdíamos. Pero él dice que no perdemos. Él dice que tenemos un velo que no nos permite ver que el paraíso está aquí mismo. Este velo son nuestras creencias limitantes. Si usted no cree que puede, no puede. Si usted cree que puede, puede. Porque todo el poder está dentro de nosotros. Somos la imagen y semejanza del creador. Somos creadores. Y es muy importante no esquecer esto. ¿Ok? Bien. ¡Aplausos! 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 Sua mega capacidad, más importante es la clarividencia. Él puede saber lo que va a acontecer a nivel global. Y él puede mudar eso y hacer que no suceda. Él quiere enseñarnos a hacer eso también. Para que el mundo sea un paraíso. E ese paraíso que nos merecemos. ¿Ok? Entonces, este es mi e-mail. Si ustedes tienen dudas y quieren hablar conmigo, pueden escribir ahí. Yo me gustaría mucho de tener sus impresiones y poder hablar con vosotros. Aquí es imposible porque son muchas personas. Pero si ustedes quisieran, yo estoy a su disposición. Ahora, antes de seguir, yo quiero hacer una reflexión. Él dice, el Dr. Gravavoy dice que podemos vivir eternamente en este mismo cuerpo. Que podemos ficar completamente en salud. Que la enfermedad, las enfermedades son una creencia que nosotros tenemos. Que la muerte, la muerte no existe. Él le dice todo eso. Pero eso, cuando nos oímos hablar a alguien así, pensamos. Él ficou loco. ¿Cómo que la muerte no existe? Yo veo la muerte todos los días. Él ficou loco. Pero yo voy a hacer esta reflexión. Va para adentro. Pero no para adentro, en la manera metafísica, que también, sino en la manera física. Oye su cuerpo, oye su cuerpo, oye sus células. Ellas estaban sozinas há muchos, muchos años. Muchísimos años. Estaban sozinas. Y ellas, internamente, sabrían que si crecian, su consciencia crecía. Entonces, después descubrieron que si ellas se unían, se juntaban, ellas tenían más posibilidades de sobrevivir y de crecer y de evoluir. Entonces, comenzaron a juntar. Después, juntaron más y más y más y más, hasta que llegaron a la conclusión de que tenían que especializarse. Porque si todo va por la comida, ¿quién queda guardando la casa? Entonces, comenzaron a se especializar. Y, entonces, apareció mi fígado, apareció mi corazón, apareció mi cerebro. Y cada uno tiene un trabajo que hacer en el cuerpo. Ellos siempre están en sintonía, en armonía. Yo nunca vi un fígado decir, no voy a enviar esta sección para el páncreas, porque él no me gusta. Él no es del fígado, así que yo no voy a hablar con él. Es imposible, es imposible. Eso no va a acontecer nunca, porque el cuerpo es una comunidad. Obrigada. El cuerpo es una comunidad perfecta que trabaja para la sobrevivencia. Entonces, yo le pregunto. ¿Nosas células son más inteligentes que nosotros? Porque yo miro afuera y veo gente, personas, luchando contra otras personas. Pessoas que no quieren otras personas en su entorno. ¿Cómo puede ser esto? El cuerpo es un reflejo de lo que ocurre fuera y fuera es un reflejo de lo que ocurre dentro. El universo es un microorganismo también formado por células. Nos, los seres humanos, somos células que trabajan en ese organismo. Ahí como en la foto que veis. Él, el dorado, es el creador. Él tiene una alma como nosotros aquí. Y esa alma es nuestro mundo. Nuestro mundo es parte de la alma del creador. Y tiene que trabajar en sintonía con todo. Porque si no, vamos a desaparecer. El ser humano va a desaparecer. Y ustedes, ¿ustedes creen que la tierra puede vivir sin el ser humano? Sí. ¿Mas el ser humano puede vivir sin la tierra? No. Entonces, ¿qué estamos a hacer? Temos que mirar, mirar, olhar dentro y comenzar a escribir como hacen nuestras células. Colaboração. Siempre que trabajamos con las secuencias numéricas, con las tecnologías del Dr. Grabovoy, tenemos que trabajar para nosotros primero, pero después para el universo entero. Porque si no, no va a trabajar, no va a dar. Esto es muy importante cuando hacemos los trabajos con las secuencias. ¿Ok? Bien. Toda esta reflexión es parte de esta necesidad que tenemos de aumentar nuestra consciencia global. Aquí, todos ustedes, todas las personas que vengan a estos eventos, tenemos ya una consciencia elevada. Y estamos trabajando para elevar ainda más. Entonces, es muy importante cuando trabajamos con las secuencias numéricas, tener la consciencia muy elevada. ¿Ok? Porque si no, no va a dar, no va a trabajar. Temos que desenvolver nuestras megacapacidades. ¿Qué es eso? Si nuestro cerebro usara toda su capacidad, poderíamos nos mover sin necesidad de carro. Viajar de un país a otro sin necesidad de carro, mover las cosas sin necesidad de movernos, saber lo que otras personas piensan sin necesidad de hablar. Porque esas capacidades están dentro de nosotros, pero nos olvidamos de eso y no tenemos como volver para recuperar. Entonces, él, con las secuencias, nos ayuda a recuperar eso y a desenvolver de nuevo todas esas megacapacidades. Nos podemos si queremos. ¿Ok? Y todo eso para recuperar la armonía universal. Entonces, lo primero que necesitamos para poder trabajar correctamente es el pensamiento positivo. Entonces, a partir de ahora, todos ustedes tienen que repetir esta secuencia siempre que tengan un pensamiento mal en la cabeza. O que estén a pensar aquí, aquí, aquí tengo al lado, es una pesada, yo no gusto de ella, entonces, voy a repetir. Pero, ¿cómo tengo que repetir? Es importante, número por número, quiero decir, un, oito, 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 nove, cuatro, oito. ¿Cuántas veces? Un mínimo de tres. Pero, ¿cómo puedo repetir? Como un mantra, un, oito, 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 oito. Hasta que mi cabeza decida estar en la negatividad. Es muy importante, es muy importante. Tengo que hacer esto muchas veces. ¿Por qué? Porque el 98%, el 98% de nuestros pensamientos son negativos. Si nuestro pensamiento crea, está a crear el mundo, es así. Nuestro pensamiento es lo que crea el mundo. ¿Qué mundo vamos tener si nuestro pensamiento es 98% negativo? ¿Vosotros qué crees? Solo tienen que ir a la televisión y ver el mundo que tenemos. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer esto. Repitan, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Todos en positivo ahora. Repitan todas las veces que quisieran. ¿Ok? ¿Cómo trabajan las secuencias? Las secuencias trabajan con una herramienta, una herramienta que tenemos muy fuerte, que es nuestra mente. Trabajan con la concentración. Quiero decir, durante al menos tres minutos al día, al menos tres minutos al día, yo voy a decir a mi mente. ¿Voy a hacer ahora lo que yo quiero que haga? Porque todo el día, nuestra mente está haciendo lo que ella quiere. ¿Es o no es? Entonces, tres minutos al día, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que se concentre, que se tiene en la mente, las tecnologías, las secuencias o aquello que yo quiero trabajar. ¿Ok? Después vamos a hacer todos juntos alguna cosa. ¿Ok? Bien. ¿Y esa secuencia ahí? Uy, disculpa. Esa secuencia ahí es muy importante. Es el desenvolvimiento eterno. Es una de las más importantes. Porque ella nos ayuda a todos juntos a evoluir. ¿Ok? Las secuencias numéricas representan la vibración del creador. Cuando yo estoy trabajando con las secuencias numéricas, estoy despertando dentro de mí la sabiduría que yo ya tengo dentro. Es así como ellas trabajan, por resonancia. Conhecen la resonancia, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante porque no es que yo esté a aprender algo que yo no saigo. No, yo tengo toda la sabiduría dentro de mí, pero es que sí. Entonces, cuando yo trabajo con las secuencias, estoy relembrando aquello que ya tengo dentro. Estoy comenzando a mover aquello que ya tengo en mi alma. Información que ya tengo en mi alma y tengo que despertar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo trabajamos? Hay una norma. El doctor habla de norma del creador. La norma del creador es el patrón donde nos tenemos que voltar. Saímos de nuestro patrón y tenemos que voltar. Voltar a norma del creador. Cuando trabajamos con las secuencias numéricas, es eso que estamos a hacer. Voltar para nuestro patrón correcto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy doendo, estoy fuera del patrón. Porque yo soy perfecta, yo soy la imagen y semejanza del creador. Entonces, el creador, Dios, Allah, como ustedes quisieran llamar. No hay una ideología para eso. Él es perfecto. Él nunca se queda doente, nunca se queda de nada, sabe todo, puede todo. Entonces, yo también. ¿Cómo es que yo voy a estar doente si él no puede estar doente? Porque yo creo, tengo la creencia que puedo estar doente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tirar esta enfermedad del mi sistema y volver a la norma. Eso es lo que estamos a hacer con las secuencias. Es lo que tengo que hacer con la información incorrecta dentro del mi sistema para pegar la información correcta. Y las secuencias traen esa información correcta. ¿Ok? Esto ya hablé de eso. Yo hablé que el pensamiento es todo lo que crea todo. Entonces, tenemos que tener, como ya hablé, pensamiento positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Sí, un 888948. Yo no sé que me está a falar. No, no, no. No, no, no. Hay muchos, muchos códigos. Para cada doenza, hay un código. Para cada parte, un código no, una secuencia. No se habla de códigos. Porque él no gusta de esta palabra porque es un poco negativa. Son secuencias numéricas. No tengo una sola para las doencias Hay infinitas para todas las enfermedades Para todas las doencias Hay una para cada una Para todas las partes del nuestro cuerpo Hay una para cada nervo, para cada órgano Hay una secuencia Hay infinitas secuencias Ok? Bueno Temos dos maneras de trabajar A manera pasiva y a manera activa A pasiva es muy fácil Muy fácil Voy a acercarme a las secuencias Voy a poner en las paredes O en los solos O en las mesas Para que las secuencias estén vibrando Y despertando en mí A sabiduría que yo ya tengo Conmigo Como voy a poner así Así Como ven ahí Na slide Puedo poner así O puedo poner detrás Tras los muebles Tras los cuadros No tienen que estar a la vista Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy dejando que las secuencias trabajen De manera muy sutil Para mí Para mí Yo estoy en esta sala Para trabajar para mí En este momento Pero, ¿qué tal? Esa 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9 Y 1, 4 Desculpa 1, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8 Tiene que estar siempre Porque son muy importantes Puedes llevar contigo En la ropa En un cartón En un papel En un papel En tu cuerpo Como vos quisieras No es tan efectivo No es tan bueno El trabajo que la secuencia va a hacer Pero va a trabajar Es mejor hacer eso Que no hacer nada ¿Ok? ¿Por qué? Porque la proximidad Del modelo de referencia Que es la secuencia La secuencia es un modelo Perfecho De información Va a estar vibrando Conmigo Y va a despertar La información Correta Que yo tengo dentro Y va a comenzar A tirar A llevarme A mí Hacia la norma Hacia el padrón Perfecto ¿Ok? ¿Comprendieron? ¿Expliqué correctamente? ¿Sí? Es muy importante Si no Puedo volver a hablar ¿Por resonancia? Por resonancia Sí Trabalhan por resonancia Por eso No es nada nuevo No estoy a aprender nada Estoy a relembrar Lo que yo ya tengo dentro Lo que yo ya tengo dentro Por eso Oye Oye Solo por mí No voy a tener resultados No voy a tener Movimiento energético Temos que hacer Dos cosas Dos pasos Dos pasos Nuestros pasos O presente O presente Modificando la información ¿Por qué? ¿Por qué? O 4 8 9 9 9 9 No 1.400 No ¿Ok? ¿Qué estamos a hacer Cuando trabajo Con las secuencias Númericas No se esquecen Que él es matemático Estamos a dar Coordenadas Númeras Númeras De coordenadas Para que Nosso cuerpo Volte a Ficar Onde Tiene que Estar En Saúde Eso es lo que estamos a hacer Dar Coordinadas Órdenes Información Y para ello Temos Algumas figuras Geométricas Que nos ayudan Por ejemplo A más importante Es una Esfera Entonces Puedo Concentrarme En una Esfera Prateada Y por dentro La secuencia Que yo Quisiera Trabalhar De Cor Prateado ¿Ok? Vamos hacer ahora Todos juntos Una tecnología Es muy fácil Muy, muy fácil ¿Puedo? 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 Aquí tengo Si 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 Vaya Vaya Si 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 Vaya Vaya Solo Tiene que Fazer Eso No Siempre que No Va a ser Caminando Si Vaya Caminhar Es Diferente tecnología, mas si va de carro, de bicicleta, de avión, puede hacer esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muy fácil. Voy a imaginar una esfera en la frente del vehículo y dentro de la esfera, esa es la secuencia, 1, 1, 1, 7, 9. Después, en mi izquierda, voy a imaginar otra esfera, voy a poner la misma, 1, 1, 1, 7, 9. Detrás, otra esfera, 1, 1, 1, 7, 9. Y en el lado derecho, también otra esfera, 1, 1, 1, 7, 9. Así, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar protegida toda la viación y todas las personas que vienen conmigo. Ainda que esté ya sentada de mi lado, una persona que no le guste, pero también va a quedar protegida. Todos. Porque, aunque no le guste, ella es parte de mí. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Esta. Voy a imaginar una esfera prateada y voy por dentro esta secuencia. 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a ayudar a toda la humanidad a ficar en salud. Toda la humanidad, los voos y los maos. ¿Ok? Siempre tengo que tener esta mente en cuenta. Los voos y los maos. Lo que no gusto y lo que gusto. Siempre. Todos somos un. Todos somos un. Y, por último, al de aparato digestivo. ¿Por qué elegir esta? Porque casi todos, o 99% de los que estamos aquí, tenemos problemas de digestión. ¿A que sí? Entonces, voy a trabajar con esa. ¿Cómo? Tengo que me concentrar en mi mano izquierda. Y por tres minutos al día. Y tengo que estar pensando, tengo que estar concentrada en que mi cuerpo digestivo, mi cuerpo digestivo, mi digestión, es buena. Solo eso. Y tengo que trabajar eso sí, todos los días. Ser muy, muy, muy constante. ¿De acuerdo? Muy constante. Entonces, pueden tener algunas sensaciones. Es normal. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa mal. Porque puedes tener formigamiento, escalofríos. Sí. Es calor. Es normal. Porque algunas veces cuando la energía y la información se mueve, el cuerpo tiene reacción. ¿Ok? Y hasta aquí, voy a estar en la Unicuanti. Si alguno de ustedes quiere aprender más, yo voy a estar en un curso esta semana, próxima. Si ustedes quisieran. Estoy a su disposición para aprender más sobre esto. ¿Tengan alguna pregunta rápida que quisieran hacer? Prata. Todas, todas las secuencias tienen que ser visualizadas en Prata. ¿En la Unicuanti? Aquí. Aquí, en la Unicuanti. Sí. Ellos están en un estante. Ellos pueden informar. ¿De qué? Sí. Sí. Cada número de secuencias tiene una información que es muy importante. Y ustedes tienen que ver toda la secuencia. Porque son como palabras. Si yo me llamo Carmen y yo tiro A, ya no es mi nombre. Entonces, yo tengo que ver toda la secuencia completa. Cada, 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 cada dígito es una información, pero juntos es otra información más importante. 713-81921 es muy importante también este número es el punto del máximo poder de creación bueno, creo que no da para más gracias